Por ejemplo, precisamente en la entrevista de Cristiano Ronaldo se ha liberado también, porque lo comentó él, que el otro equipo que estuvo pujando muy, muy fuerte y muy, muy duro por él fue ni más ni menos que el City de Guardiola, ¿vale? Para mucha gente esto no tiene mucho sentido o no tiene mucho que ver con la entrevista, pero dejadme que os diga que tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque ahora que a Ronaldo se le está tachando de traidor, se le está tachando de desleal, se le está tachando de mil cosas en el Manchester United, lógicamente el hecho de que todos supiéramos, que lo supimos todos ya en su momento, que el City y Guardiola estaban haciendo todo lo posible por llevarle, ¿vale? Hace que al final el hecho de que él cambiara de idea y se fuera al United quiere decir que se fue por su compromiso. Él hubiera podido apostar por caballo ganador yéndose al City y no hubiera pasado nada. Bueno, se hubiera pasado en el sentido del pique, pero al final si él hubiera querido ser egoísta y mirar por su carrera, él se hubiera ido al City, no se hubiera ido ni de lejos al United, que era un muerto, es un muerto viviente, ¿me entendéis? Y sin embargo se fue. O sea que esto debería hacerle pensar a los aficionados del United que este jugador ni le está traicionado ni absolutamente nada parecido. Este jugador se podía haber ido a caballo ganador al City, estar ahora disputando las Champions, estar en lo más alto, ser de los más importantes, sin embargo renunció a ellos, se fue al United por cariño porque le atraía lógicamente su historia y lo que habían hecho por él también y se lo quiso devolver. Y al final le ha salido el tiro pues por la culata, obviamente porque es que el Manchester United ahora mismo es un equipo al que mejor no ir. Mejor no ir porque lo único que te pueden entregar es o devolver es malo. Así que bueno, pues que lo reconsideren y espero que lo piensen un poco mejor antes de criticar a Cristiano Ronaldo de esa manera, en mi opinión, tan gratuita, ¿vale? Y bueno, pues veremos a ver si efectivamente es lo que dicen y al final la cosa va como va y Cristiano lógicamente para mí debería ser del United, pero no porque le haya hecho mal, sino porque el United le está haciendo mucho mal a él y sinceramente creo que podría haber gestionado esto, ojalá lo hubiera, ojalá sinceramente se hubiera ido al City. Me hubiera encantado porque hubierais visto como realmente Cristiano bien rodeado de gente, todavía sería un magnífico y excelente jugador, ya lo veríais.